Se presenta un hecho en un establecimiento comercial, el cual alrededor de las 7 y 30 de la mañana estaba dando su apertura, como no es habitual. Bajo estas circunstancias no se tiene conocimiento del servicio de policía que normalmente llega a este tipo de establecimientos. Esta situación es aprovechada por dos delincuentes, los cuales se movilizaban en una motocicleta tipo boxer, entre rojo y negro, como colores. Teniendo en cuenta el hurto que se presenta a este establecimiento comercial, la Policía Nacional, dentro de los actos urgentes, hace las primeras labores de verificación, las primeras pesquisas. Y en estos momentos tenemos unos elementos materiales de prueba, los cuales van a ser cotejados con la Fiscalía General de la Nación. Ya se está construyendo hipótesis, ya tenemos adelantado algunas identificaciones plenas en estos momentos. Y estamos ya en lo que corresponde a actos urgentes con Policía Judicial para ser presentadas a la Fiscalía General de la Nación.